Este lunes Si me pega otra vez, me vuelvo a escapar ¿Quién te pegó? Ella me pegó ¿Qué fue lo que hiciste? Más cerca de la verdad El cepillo es nuevo, todo este pelo es de ella Tú sabrás lo que tienes que hacer Los resultados se los voy a entregar en un sobre cerrado Las mil y una noches De lunes a viernes a las 11.45